Bueno, aquí estamos en un momento de otro video Aquí en la calle 15 de septiembre Esta es la zona del barrio modelo Aquí era el ex cine modelo, vean Actualmente es una venta de Como un almacén Lo bueno de esta calle es que hace poco la han regalciciado Ahora está a los 27 de agosto del año 2022 Bueno, le doy un saludo para todas las personas que son de aquí De esta parte de San Salvador, del centro Hoy aquí normalmente andamos recorriendo Así casi a la altura de la plaza El Trovador Mariachi América Ahí estaban las oficinas de ese mariachi Y así se encuentran los edificios de la Candelaria O Candelaria El maestro aquí es bien bravo, engañado Yo le dije, si le dije, él anda engañándole Perdón, ¿y aquí por dónde vamos? Aquí para el centro El centro, ahí en la catedral El maestro que está en adelante allá Seguimos yendo, le ha tocado una infancia ahí en Yucar Vamos aquí, seguimos, vean Vamos a ver si volamos otro ratito el tron La última vez que volamos por acá Ahí, casi nos lo quita la policía A ver, disculpa, así que no haya demostrado el video Pero hablamos de una parte mala de la base de la GoPro Le necesitamos esta semana la GoPro Esta es la iglesia de la Candelaria Esta es la iglesia bien antigua Y aquí hay ríos del cuate La quebrada Vamos con otro río oscuro Vamos con otro río Vamos con otro río Vamos con otro río Vamos con otro río Saludemos Ríos de agua Allá, ya tienes que irte en este carril Vean, ahí está Ahorita son las colonias del centro de San Salvador Y aquí el tráfico El más de cada día aquí El tráfico es normal aquí en San Salvador ¿Y aquí en cómo son las secciones, Javier? No sé, yo no los he comprado aquí Yo en Bowles ¿En el José? No sé ¿Venderá caro en José? Sí Allí enfrente de... ¿De dónde? ¿Enfrente de dónde? Enfrente del parque Libertávenes también Ya que estamos actualmente Del ex-cine Apolo Cuidado 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 en la biblioteca nacional para el aeropuerto pero no hay nadie los micro buses ya no están trabajando hasta ahora estos son alrededor del parque o plaza libertad estos lugares que no les muestra a nadie aquí hicieron un nuevo comercio y aquí el centro escolar república de Costa Rica y aquí la cachada aquí aquí en el parque libertad no algo no 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 y la base en la base está ahorita pero está bien lleno para irnos aquí en sentido contrario hoy está bien lleno para irnos aquí en sentido contrario vamos por la cuarta vamos por la cuarta aquí estamos por la cuarta ahora está bien lleno por la cuarta tenemos caballos vean el fuerte tráfico vamos a irnos aquí vamos a irnos aquí vamos a irnos aquí y la bulla que no hay de faltar siempre acá siempre ahí está bulla vamos chica panzana y caballero hogar 3-5-2-5 la ropa africana vamos a irnos aquí vamos a irnos aquí con el ropa de gancho y llevarte la voz a la gente para salir adelante venite ahí con la aguilla la vamos a quitar en el canto de los derechos de autor y aquí están las coches aquí en la calle Rubén Darío ya que estamos en la calle del centro de San Salvador ya pronto esta calle será intervenida tendrá mejor una mejor vista aquí es la lotería ni se le entiende lo que dice el señor espero que se logre ver bien plaza centro la novedad venirse a subir a las no, lo voy a finalizar mejor en los acuerdos del mundo ahí vamos a finalizar vamos a pausar ahora ya de noche si, aquí arriba es como que es una iglesia ah, es una iglesia así se ve vean como se ve ese sabor de noche a la altura del Salvador del Mundo ahorita hay un evento ahí en el Salvador del Mundo atrás pero no es un momento nada tanla, es un momento maje estudiantil que es una iglesia y estamos consiguiendo por el que no mencionaron hace falta tiempo εκ KO 503 ¡Aquí se han quedado! Que se ve hasta el próximo video Saludos y bendiciones Más adelante 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 Más adelante